Música Manuel, pregunta inevitable, ¿qué sientes después de lo de Sevilla? ¿Cuáles son tus sensaciones y ya qué queda? Yo qué sé, todavía me dura, todavía me dura el subidón. Es que no lo podría explicar con palabras. Fue un concierto independientemente de la gente que había y eso, fue una emoción brutal. Yo no había sentido algo así, no sé, se juntó todo, se juntó todo. Que era el final de la gira, que había tantísima gente y todo el mundo con muchas ganas, lo que ha pasado con la pandemia, no sé, hubo muchas cosas. Y luego fue, para mí, quedará para toda mi vida, por supuesto. 30 años, cadena 100, ¿recuerdas, Manuel, la primera vez que sonó tu voz, tu canción, tu música en esta casa? Recuerdo la, cuando me estabas preguntando eso, recuerdo la cantidad de cerca que he hecho con cadena 100. Quitarrita en mano y yéndome por todos los lugares, barecitos que íbamos. Me acuerdo en aquellos comienzos. Y además me sirvió de mucho, es decir, aprendí muchísimo, disfruté muchísimo también. Ah, bueno, tampoco, no es que lo eché menos, porque de alguna manera sigo cantando así, incluso en los conciertos, aunque sean grandes, sigo cantando con la guitarra solo, muchas de las canciones del repertorio. Y me gusta. Quizás en todos esos primeros comienzos donde hice eso mucho, me acabó marcando y me acabó, bueno, haciendo que sea algo muy característico en mí, ¿no? Oye, partiendo de esa base de esos de cercas y de esos conciertos grandes, Madrid ya las has conquistado con muchísimo público, pero es que hoy hay arriba 50.000 personas con hambre de música, de canciones y de amigos. ¿A uno cómo le va el corazón cuando se enfrenta a algo así? Tiene que tener esos nervios especiales, ¿no, Manuel? Sí, sí, sí. Pero además, ya no solo aquí, en todo. Lo hablaba antes con Manolo y con todos los que me vaya a cruzar esta noche lo vamos a hablar. Los nervios que tenemos y eso no pasa de largo nunca, por muchos años que tengamos en lo alto y mucha experiencia. Y yo creo que eso es lo que le da la vida. Con una gran compañera. Sí, hoy canto con Malú y canto con Manolo, así que va a ser una noche redonda. Redondita. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias.